¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ser alumnos para todos mis amigados que están reportando aquí en la Arracona Puebla. ¡Sí, señor! This is the sun. This is the sun. Y de Alfonso Isla Huaca, renegados 302, el famoso. ¡Sí, señor! Para mis padres hasta Chihuahua, presente. Dice para el sonido, Jordi de Ajojalpan, Ollopasla, Estado de México, de parte del paraíso. ¡Sí, señor! Del cielo que hay un enano con tres roces en la mano y una cara de decirte quiero, te amo y amor. Araceli, es la noche para ti. Y hoy comenzamos a continuar. Vamos a dar un saludo para todas las chicas hadas que están reportando. Dice entre subidas y bajadas, sonido elegido, anunciado su llegada y todas las chicas hadas hoy presentes. Y hoy comenzamos a continuar esa tardesita. Vamos a dar un saludo para todos mis amigados presentes. Y hoy comenzamos a dar un saludo para todos mis amigados presentes. Y hoy comenzamos a dar un saludo para todos mis amigados presentes. Este tema se llama Seritula, la danza campesina, esa noche para ti. ¡Sí, señor! ¡Viene! Este tema lo vamos a dedicar especialmente para todos mis amigados locos de chau. ¡Viene! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Hala! ¡Hala! ¿Oye qué sabor? ¡Sambroso! ¡Sambroso! Todo lo más presente Es el caso de hoy y siempre Saludos a Benito Camelo Para el guiñado que está luto Es el saludo de su nombre ¡Sí, señor! ¡Hala! ¡Hala! Todo lo más presente Usen un chévere Con un enano Orthroso se la mata Encara una locidad Te quiero Amor Te quiero ¡Sí, señor! ¡Oye qué sabor! ¡Hala! ¡Hala! Falta lo más presente Otro más presente ¡Me va a ver! ¡Sí, señor! Música Saludos a El Mecano 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 Saludos a El Mecano